Con la ayuda de buenos samaritanos, Jenny González inició el viaje de 3.800 kilómetros por tierra para llegar hasta el centro de atención Cayuga, en Nueva York. Allí la espera finalmente poder abrazar a sus tres hijos. Jenny no puede volar debido a que no tiene pasaporte y su identificación fue retenida por las autoridades migratorias antes de que fuera dejada en libertad. Lo que quiero es ya ver a mis hijos, estar con ellos, abrazarlos y decirles que todo esto ya va a pasar primero Dios. González, quien salió del centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, gracias a las donaciones que le permitieron pagar la fianza de 7.500 dólares establecida por la corte, espera llegar a Nueva York este lunes. Sin embargo, el proceso para que el centro de cuido Cayuga le entregue a sus hijos tomará varios días. A pesar de la cercanía con sus hijos, en cuanto llegue a Nueva York, debe cumplir con ciertos requisitos legales antes de poder abrazarlos de nuevo. Queremos mostrarle al gobierno que ella es una persona responsable, que quiere cumplir con las leyes de los Estados Unidos, y que solamente quiere la oportunidad que sus hijos ojalá vivan en un área sin violencia, a donde están protegidos y no le van a maltratar simplemente porque es pobre. Su futuro, como el de más de 2.000 familias que vinieron a Estados Unidos en similares condiciones, está en manos de la administración de Donald Trump, que sigue adelantando en primera instancia el proceso de reunificación familiar. Han sido colocados con un padre u otros parientes que están en los Estados Unidos. ¿Cuántos? Varios cientos. ¿De los 2.000? De los más de 2.300 que están bajo nuestra custodia. ¿A cuántos padres se les dijo dónde están sus hijos? Todos los padres tienen acceso para saber dónde están sus hijos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.